Y a Qatar, en Palestina, y en Siria, y en Argentina, ¡Sosos, solidaridad, con las personas del mundo entier! Mi nombre es Tania Romero, yo vengo de Perú, estoy acá en Francia desde hace 11 años, se hace un doctorado en estudios hispánicos y estudios de género, y desde el 2016 es que fundamos con varias chicas, varias compañeras, Alerta Feminista. ¡Alerta, alerta al que me amina! ¡Mujeres feministas por las calles parisinas! ¡Alerta! Es una asociación que nació justamente como fruto de las movilizaciones, ni una menos, que hubo en América Latina. Y bueno, empezamos algunas peruanas, luego vinieron de Argentina, luego chilenas y de varios lugares de América Latina, y la idea era justamente desde Francia tratar de visibilizar la situación que nosotras vivíamos y compartíamos en la región, que es una región donde al mismo tiempo tiene tasas de violencia contra las mujeres altísimas, y por otro lado unas legislaciones terribles en lo que concierne el aborto, sobre todo. Queríamos también estar acá y reivindicar nuestros derechos en tanto mujeres migrantes, minorías de género migrantes, como nosotros vivimos esto acá en Francia y hacerlo escuchar dentro del movimiento feminista francés. Entonces, en esta ocasión, todos los 8 de marzo, 25 de noviembre, organizamos un cortejo latinoamericano. En este caso nos hemos juntado a más de 10 colectivos, organizaciones latinoamericanas en París, y hemos sobre todo tratado de poner mucho énfasis en lo que estaba sucediendo en Argentina este año, por el tema del aborto, y consideramos que es algo fundamental para toda América Latina. Lo importante que está sucediendo ahora es que justamente estas preguntas están concluyendo en organización, y entonces es algo que podemos ver a través del arte, de huarichas, a través de alerta feminista, a través de un montón de colectivos que se vienen formando para, digamos, que esto no sea solo un día, que no sea un 25 de noviembre, que no sea un 8 de marzo, sino una lucha continua a lo largo de los días hasta que obtengamos nuestras reivindicaciones. Soy Magui, vengo de Buenos Aires. Estoy acá porque creo que la igualdad de género es la prioridad en todo el mundo. Se dio la casualidad justo que llego a París y es 8 de marzo, y es el día más importante para todas las mujeres en Argentina. Ahora logramos que se pueda hablar en el Congreso, cosa que eso es un avance importantísimo para toda la sociedad, no solo para Argentina, sino para toda Latinoamérica, que está en constante movimiento con el tema del aborto legal. Y encontrar a gente que define lo mismo del otro lado del mundo, del otro lado del Atlántico, también es increíble. Soy Eugenia, soy de Paraguay. Estoy estudiando en Francia hace un año y medio, un poco más. Hoy se ha convocado una gran marcha en mi país. Erradicar la violencia para mí sería un ideal, sería lo importante. Desde aquí también puedo mirar de otra manera la situación en mi país y creo que eso también me empodera más. Mi nombre es María Noel, soy uruguaya, hace 6 años que vivo aquí en Francia. Y bueno, la verdad que muy entusiasmada con las compañeras que vamos a salir ahora a manifestarnos. Es verdad que Uruguay, dentro de todo, es un país bastante de avanzada, que ha progresado mucho en derechos humanos, en el derecho de las mujeres, pero aún queda mucho por hacer. Lo que es muy, pero muy importante sería poder quebrar la brecha salarial, que sea el mismo salario para los hombres y para las mujeres. En realidad, como este cartel dice, América Latina, Francia, mismo combate. Nos tocan a una, nos revolucionamos todas. ¡Vamos de arriba! ¡Bomba! 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 Me llamo Carla, tengo 25 años, soy de Buenos Aires. Vine a París hace dos años y medio, más o menos, a estudiar. Estoy haciendo un máster en danza y un máster en género acá en París 8. Yo vengo de Buenos Aires y en Buenos Aires, primero, el acoso es muy grande y muy grave. Mismo las chicas de Latinoamérica me decían que lo que vieron en Buenos Aires y lo que sentieron en Buenos Aires no lo habían sentido mismas en sus propias ciudades, digamos, que también son, digamos, donde el machismo también es bastante explícito. Y eso sí me sorprendió cuando llegué acá, que el acoso no se sentía así, que te gritaban de un camión, que te iban a romper el orto, por ejemplo, y tardás un tiempo más en ver dónde está el acoso. Lo bueno de reunirse todas acá es que hay reclamos justamente que se dan en diferentes países de América Latina y que no... o sea, que se dan con más fuerza en algunos y con menos fuerza en otros, como por ejemplo, toda la cuestión de la mujer indígena, de indigenismo, del reclamo de territorio, que si se quiere en Argentina recién ahora está empezando a surgir y que en Colombia, Perú, Ecuador, está mucho más trabajado. Entonces, lo bueno también de reunirse de todas las latinoamericanas acá es justamente nutrirse de todos esos reclamos. Me llamo Geraldine, vengo de Bolivia, de La Paz, y vivo en Francia y hace como unos 13 años más o menos vine para estudiar y ahora soy profesora de español. Es muy importante el trabajo de los profesores, de las profesoras en los liceos, en los colegios, para que formemos desde que son niños, adolescentes, jóvenes, una nueva sociedad que sea más igualitaria, y que haya más justicia de género. Ahora en este momento, lo triste de Bolivia es que el propio gobierno es machista, es que el propio presidente tiene discursos machistas que degradan a la mujer, sexistas, vulgares, acosa sexualmente a las mujeres. Y bueno, entonces, si un gobierno, su propio presidente es así, pues es una gran humillación para todas las ciudadanas. También está el campo, todo lo que son las poblaciones campesinas indígenas, Las mujeres indígenas están completamente excluidas de la política de sus, por ejemplo, de sus pueblos, y a veces están bastante cooptadas por la religión, y como que se les, siempre se les pide que respeten sus roles, de quedarse en la casa. Hay que dejar de pensar en términos de géneros, de prejuicios, hay que comenzar a pensar en términos de simple humanidad, ¿verdad? Eso es súper importante, la solidaridad entre las mujeres, y transmitir eso a nuestros hijos luego. La revolución comienza dentro de nosotras. Me llamo Flor, vine a estudiar aquí hace 30 años, me casé, me divorcié, tuve una hija, y bueno, me tuve que quedar acá. Y bueno, acá ya militaba con el feminismo en América Latina, y ahora estoy acá. En Venezuela, en Caracas. Se movieron hace tres días, porque hay una nueva asamblea constituyente, y trataron de poner un poco las reivindicaciones feministas, el aborto y eso. Pero claro, en una situación donde la gente tiene hambre, eso pasa un poco en segundo lugar. Es el país que tiene más embarazo adolescente de toda América Latina, las niñitas desde 12, 13, 14 años son violadas, y no se les concede el derecho a abortar. Y bueno, eso crea más precariedad, a veces las votan de sus familias, y en esta situación de miseria y de hambre, es muy terrible, ¿no? Incluso las han llevado presas algunas que han tratado de abortar, eso no es posible. En el gobierno todos se dicen católicos, este Maduro se dijo evangélico, ahora no sé lo que es. Pero sí, es supuestamente que somos católicos, aunque la gente no es practicante, pero eso pesa para impedir. Y el machismo, claro, patriarcal, que no le importa el sufrimiento de las mujeres, y dicen, bueno, yo la preñé, está bien, y se creen más hombres, pero después no asumen la carga del niño. Vamos poco a poco a pesar de las circunstancias. Vamos a cantar una canción. ¡Para la brecha, para la bien! Yo soy Fedra, soy peruana, vivo acá en París desde 2015, en mi TAP. Las Guarichas es una batucada que se forma aquí hace un año exactamente, así que es como un aniversario de una. Y es una batucada lesbofeminista trans, entonces es una batucada turista. Lo que digamos que nos une, pienso, es el hecho de que igual la resistencia, la lucha, la cólera que tenemos como mujeres por las opresiones que vivimos, transformarlas en alegría, transformarlas en arte, transformarlas en presencia. Creo que la alegría es como nuestra mayor venganza de todo este sistema de mierda que nos aplasta día tras día. Cuando uno lo ve fuera, son todas mujeres, es súper fuerte, cargando tambores, haciendo música. Normalmente las batucadas, cuando uno contaba a una de las chicas de la batucada, normalmente el que guía siempre es un hombre, incluso cuando la batucada es mixta y cuando dice que no hay ninguna jerarquía, masculino, femenino ni nada, cuando las chicas tenían que salir solo ellas, no había nadie que guíe y ahí se dieron cuenta, es que siempre somos hombres los que guían. Entonces eso es como para nosotras súper importante de trabajarlo políticamente en esos espacios pequeños, colectivos y todo, y eso sacarlo a la calle. Para nosotras creo que el feminismo que defendemos es un feminismo revolucionario, es un feminismo transformador, no es un feminismo solo de cambiar algunas leyes, algunas reformas, es cámbialo todo, cambiar, destruir los sistemas de dominación. Sabemos que nuestras luchas no pueden ser fragmentadas, sabemos que tenemos que estar unidas todas con nuestras diferencias, con las cosas que nos unen y sacar un feminismo para mañana. Yo me llamo Pili, soy militante feminista de Argentina, abogada feminista, participé de manera militante en Argentina por los derechos de las mujeres. Hoy vivo acá en Francia, estoy en Normandía, pero guardo el contacto todos los días, mis compañeras siguen en Argentina y sé que esta semana hubo una presentación del proyecto de ley. No existe todavía una ley como la que existe acá en Francia desde 1975. Hay una influencia enorme de la Iglesia respecto a lo que es la política en Argentina. Si bien nosotros somos un país laico, Argentina y América Latina sigue bajo la influencia ideológica de la Iglesia. Ahí hubo avances con respecto al acceso a derechos y sobre todo con respecto a la visibilización, a visibilizar qué es lo que queremos las mujeres y qué es lo que queremos las feministas latinoamericanas. Esa fuerza todavía no se ve ni en el Congreso, todavía no se ve en leyes. Si bien hay leyes que nos acompañan con respecto a la previsión de violencia hacia las mujeres, aún nos implementa y eso lo vemos en el día a día con tantos casos de femicidio. ¡Tres, dos, dos, dos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!